El día de hoy les enseñaré, como invocar a Greg, es el mob más difícil de encontrar de Worldbox, este traerá temor, caos y destrucción a tu mundo de Worldbox. Así que les enseñaré como invocarlo. Empezaremos haciendo esta estructura y tiraremos un rayo aquí. ¿O no qué está pasando?